Pero sé que alguna vez necesitaría mi lado a un hombre En un verbo enamorado te imagino junto a mí Señor que estás a mi lado, yo no sé vivir sin ti Cuando te escribí un poco, no debiste de pensar Que por eso te voy a olvidar, olvidar Y te llevé mi pensamiento, te llevé mi corazón Y cuando tu amor encuentro, me damos al canto de un amor Y cuando te escribí un poco, no debiste de pensar Que por eso te voy a olvidar